Normalmente se dice que los gorditos somos bien alegres, mas la alegría no necesariamente significa felicidad, porque nuestra obesidad nos pone ciertas barreras, ciertas limitaciones. Tenemos ciertos retos básicos, como que antes jugábamos al fútbol 90 minutos, hoy en 5 minutos nos sacan porque el gordito se cansó, o porque estás en el parqueo de un mall y se te caen las llaves del carro y te cuesta recogerla, así como te cuesta amarrarte los zapatos, ponerte los calcetines y muchas cosas más importantes. En realidad, tener este problema de obesidad genera un sinnúmero de retos que realmente la gente no sabe, y no sabe y se atreven a gritarnos en las calles, allá va el gordito caminando. En realidad, son retos que nosotros tenemos que resolver en nuestra vida. La obesidad es una enfermedad que tiene múltiples causas. La mala alimentación, el sedentarismo, el poco ejercicio y algunas enfermedades pueden condicionar a ella. Yo quiero tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida saludable. Y he hecho mis mejores esfuerzos por querer bajar de peso. Es más, me he alcanzado. He bajado 20 libras, he bajado 40, he bajado 50 libras y dos meses después estoy bajo el mismo problema. Andamos buscando la forma de cómo hacerlo de manera definitiva. Andamos buscando un concepto que nos permita bajar de peso y alcanzar la felicidad, que es lo que tanto añoramos. Pero se nos hace difícil, porque caemos y recaemos cotidianamente en lo mismo. La obesidad sí tiene solución. Por medio de procedimientos quirúrgicos podemos lograr esa pérdida de peso. En el hospital hemos creado la más completa unidad de cirugía bariátrica. Con la cirugía lo que lograremos es reducir el tamaño del estómago para que la persona se alimente menos. Y modificaremos el tránsito intestinal para que se absorban menos nutrientes. Con lo consiguiente obtendremos que el cuerpo queme la grasa que usa de reservo y se obtenga la pérdida de peso. He encontrado un concepto diferente que yo en lo personal no había visto antes. Hay una nutricionista que te orienta en este proceso. Este es especialista de la unidad bariátrica que te explica cómo te van a reducir el estómago. Y vas a tener la esperanza de poder educarte junto con este concepto generalizado que ellos tienen. Porque está la preparación para la operación, el procedimiento muy profesional que realiza, el tratamiento que te dé el psiquiatra para que tú puedas de forma integral cambiar tu vida. Educarte en cómo alimentarte tú y educar a los demás a los que están alrededor tuyo. ¿Cuánta gente de mis amigos no tienen este mismo problema y no han encontrado una solución? Yo creo que este concepto integral que tienen en el Lima Medical Center y en la unidad bariátrica te genera una esperanza real de poder adelgazar, educarte en tu proceso alimenticio, educar a los demás y ser feliz, teniendo una esperanza real y definitiva de solventar el problema. Entre los muchos beneficios que obtendrá con el procedimiento se encuentran la pérdida de peso, la recuperación de la movilidad y actividad física, la mejoría de enfermedades preexistentes, la mejoría de su salud emocional y prevención de enfermedades nuevas. Estoy transformando mi estilo de vida. Sé que alcanzaré mis metas. He encontrado el lugar indicado. Ven, hazlo con nosotros. ¡Gracias!